El hecho de conocer esta propuesta de alfabetización como que abrió un panorama diferente. ¿Por qué? Porque el trabajar con todos los ejes que marca la propuesta nos da la apertura para dejar que los niños expresen sus ideas de manera libre. Sí ha cambiado mucho la práctica y sobre todo también la manera en la cual se valoran las producciones de los alumnos. Cuando yo conocí este material me gustó muchísimo porque incorporaba muchas de las cosas que yo ocupaba en mi labor. Como que ahí las encontré resumidas. Engloba lo que es la imaginación, la inventiva, la creatividad de los pequeños, pero también nos presenta materiales muy novedosos y con mucho colorido que es lo que a los niños les hace mucha falta. Sí, yo creo que la práctica docente sí la he modificado. Entonces este material a mí sí me gustó mucho y lo que me gusta es esa articulación que va a tener desde preescolar con primaria. Bueno, como decíamos, esto me está ayudando a mi práctica a cambiar las prácticas y las ideas que hemos tenido y que hemos traído por mucho tiempo. Y pues que sí me gustaría que fuera esta una realidad, pero que llegara a todas las escuelas, ¿verdad? A todas las compañeras. Yo quisiera que este proyecto fuera aún más allá, que no se quedara solo en tercer grado, sino que se abarcara a los tres grados y que se le diera seguimiento. Porque he tenido la oportunidad de estar en contacto con proyectos muy buenos. El problema de estos proyectos es que no hay seguimiento. Se cortan y se acaban.